Buen día a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta quinta jornada de Ciudad y Sustentabilidad organizada por el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas en el marco de los 40 años en que nuestra unidad académica se denomina Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y también en el sexto año de la creación de la carrera de Arquitectura. El lema de estas jornadas es equidad social y ambiental y esto me trae al recuerdo de la historia que cuando se trazaban las ciudades antiguamente, después cuando se colonizaron las diferentes ciudades de nuestro país y de Latinoamérica, los colonizadores o quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante el diseño de las ciudades lo hacían siguiendo determinadas leyes, leyes de Indias si no mal recuerdo que establecían las dimensiones y el formato de cómo diseñar esas ciudades que lo hacían en cuadrículas y también esa ley establecían las diferentes áreas en las cuales se iba a desarrollar esa ciudad o qué modelo de urbanización iban a seguir y me pregunto si en esa época tenían en cuenta la equidad social y ambiental pero bueno, la arquitectura, los arquitectos actuales están permanentemente innovando sobre los diseños del hábitat el crecimiento urbanístico es constante por lo que constantemente ustedes los arquitectos tienen que estar diseñando nuevos modelos para el hábitat entonces creo que estas jornadas amerita un debate en estas dimensiones y que seguramente las conclusiones a las que aborden después de estos dos días que demandan esta jornada serán exitosas pero antes de terminar quiero agradecer al Departamento de Arquitectura por organizar nuevamente estas jornadas y también quiero agradecer a los disertantes que participan de estas jornadas disertantes de esta provincia, de otras provincias vecinas como también de otros países que seguramente van a abordar esta temática sobre el tema del hábitat y lo ambiental como un eje estratégico y fundamental para el diseño de las nuevas urbanizaciones tenemos la, por no decir, la virtud de que cuando se diseñó la carrera de arquitectura que se dicta en esta facultad uno de esos ejes fundamentales fue el ambiental así que bueno, nos sentimos orgullosos por eso siempre el arquitecto Palacio, director del Departamento de Arquitectura hace mención, digamos, de estas líneas estratégicas de transformación de los arquitectos y querido arquitecto, le comento que recientemente el Ministerio de Educación de la Nación definió nuevos estándares para las carreras de arquitectura y esto nos invita a trabajar en el plazo de un año en adecuar los planes de estudios de las carreras de arquitecturas para ajustarlos a estos nuevos estándares y casualidad que estos estándares establecen que se debe tener en cuenta para la estructura de las nuevas currículas sobre todo el tema ambiental así que sin lugar a duda estas jornadas van a culminar con, como les decía recientemente con las conclusiones exitosas y le deseo la mejor de las suertes Muchas gracias Mil gracias señor decano